Vamos a deducir la ecuación de una elipse. Tenemos la forma elíptica, que podría ser esta, con aproximación. Es como una circunferencia vista en perspectiva, de lo que se desprende que si lo colocamos así, bajo cierto punto de vista, llega un momento en que se convierte en una circunferencia, lo que se llama una anamorfosis. Hay que buscar el punto exacto en el momento en que bajo este punto de vista esto sea igual que esto. Bueno, tenemos entonces la elipse y tenemos en la elipse dos diámetros principales ortogonales que pasan por el centro, uno horizontal y uno vertical. A este se le llama diámetro mayor, que es este, y a este se le llama diámetro menor. Tenemos luego dos puntos, que se llaman focos, y cumplen la condición siguiente. Si hago verticales por los vértices, extremos del diámetro mayor, y por este punto hago una horizontal. Tengo ahí el cuadrilátero, un rectángulo, donde se inscribe esta semielipse. Bueno, pues cogiendo el centro aquí, y con el compás haciendo un arco, resulta que este arco corta a este eje en este punto. Bueno, como vemos, el foco está aquí. Y también, haciéndolo del otro lado, haciendo centro aquí, hago un arco, y vemos que corta, pues también, corta aquí. O sea que este y este son los focos, no esto. Bueno, pues según eso, tenemos en una elipse, se le llama la distancia desde el centro O hasta F, se le llama distancia C. Bueno, tenemos también esta distancia, que es el semieje menor, y a eso se le llama distancia B. Y por último tenemos la distancia de aquí a aquí, que es la distancia A. O sea que esta es la distancia A. Son los tres elementos de la elipse que se deben estudiar. Bueno, luego tenemos otras dos distancias, que si por ejemplo cogemos un punto, vamos a coger por ejemplo este punto, vamos a verlo más en grande, para que quede más claro, con una elipse no tan alargada, y entonces se verá mejor, que se parezca más a una circunferencia, o sea, lo que se dice menos excéntrica. Entonces, lógicamente, al hacer aquí un arco, pues el foco queda más hacia adentro. Cuanto más se parezca a la circunferencia, más se van acercando los focos hacia el centro de la elipse. Bueno, tenemos aquí la elipse, como vemos es casi una circunferencia de lo poco achatada que es, y hemos hecho centro aquí, hemos hecho un arco y corta aquí. Bueno, entonces tenemos los focos, y decíamos que teníamos esas tres distancias, pero también vamos a coger un punto, por ejemplo este, lo vamos a llamar por ejemplo un punto P de coordenadas X, Y. Bueno, ¿qué significa eso? Pues eso significa que si este es el eje de las arcisas X y este es el eje Y, pues tenemos que la distancia desde este punto, desde el origen, hasta aquí es la distancia X. Lo ponemos aquí, distancia X. Y luego la distancia de aquí a aquí, la altura del punto es la distancia Y. O sea que esto es Y, y X es de aquí a aquí. Esto es Y, y también X es de aquí a aquí, si lo vemos más claro así. Bueno, pues con eso podemos deducir la ecuación de esta curva. Bueno, pues la ecuación de esta curva simplemente expresamos analíticamente el concepto de una forma algebraica. Tenemos que la distancia desde el foco hasta un punto, esta distancia, sumada a la distancia desde el otro foco hasta ese mismo punto, es igual siempre al eje mayor, que es este. O sea que cogiera el punto que cogiera siempre se cumple eso. Por ejemplo, si ahora cojo este punto, pues tengo esta distancia más esta, vuelve a ser igual al eje mayor. De ahí que si la elipse por el método del jardinero, si cogemos, por ejemplo, dos puntos y colgamos una cuerda de esos dos puntos, al colgar una cuerda, esto genera una catenaria, bueno, parece que estaba saliendo fuera, decíamos simplemente que según la elipse, por el método del jardinero, pues cogiendo dos puntos cualesquiera y una cuerda que colgara de esos dos puntos, pongo aquí el bolígrafo, tiro de ella y puedo hacer el arco elíptico y ello es debido a que sé cómo me voy acercando al llegar aquí, pues tengo esta línea se transforma en esta y esta se transforma en todo esto. O sea que tengo esta línea más esta, pero esta la puedo desplazar aquí, ya que esta medida es igual que esta, con lo cual tengo que es igual al eje mayor. O sea que de esta forma, mediante una cuerda, poniendo aquí el bolígrafo y aquí dos chinchetas, podría estirar de la cuerda y siempre me saldría una elipse. Bueno, según eso vamos a deducir teniendo en cuenta esto cómo es la ecuación. Bueno, pues simplemente tenemos ahora que según decíamos fp, vamos a llamar por ejemplo f' y f, f, distancia de f hasta p, distancia fp más distancia de f' a p, es igual al eje mayor y a esto le llamábamos a. Entonces es dos veces esto, dos a. Bueno, pues esto es en realidad el concepto de la elipse, esto que tenemos aquí. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces lo primero que hacemos es la distancia fp. Entonces la distancia fp pues era x menos hasta f era c. Lo vamos a poner aquí, vamos a nombrar aquí, esto es c y esto vuelve a ser c. Luego teníamos que esto es a. Por tanto esto es dos a. O sea, todo es dos a. Y por último teníamos que esto era b. Bueno, pues decíamos, entonces teníamos, decíamos que x menos c era igual a esto. Bueno, pues nosotros ahora queremos hacer este punto. Este punto queremos obtener esta medida ya que vamos a obtener esta medida más esta. Y sabemos que la suma de esas dos es igual a esta. Entonces la medida fp, ya lo escribimos aquí, fp es igual. Pues como decíamos, esto es hipotenusa al cuadrado, podemos ponerlo al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bueno, un cateto al cuadrado pues sería x menos c. Entonces x menos c. Todo y al cuadrado. Entonces es este detalle, ¿no? Y ahora tenemos pues esto, como es todo, menos cero. O que si queremos ponemos solo y. Y menos cero al cuadrado. Bueno, pues ese es el teorema de Pitágoras para este triángulo. Lo vamos a marcar en color amarillo. Bueno, de esta forma ya hemos obtenido el valor de la hipotenusa. Porque tenemos estos datos. Tenemos c, tenemos x y tenemos y. Basta con darle valores ahí a esos elementos. Y vamos a hacer el otro triángulo. El otro triángulo que marcaremos así. Esta es la hipotenusa. Este el cateto. Vemos que es el mismo cateto. Mientras que este cateto, pues como vemos aquí, pues va a ser esto. Que se tendría... Bueno, ya podemos coger directamente x más c. O sea, x más c. La coordenada desde aquí hasta aquí. Entonces ya escribimos. Ahora hablamos de f'p. Esto es un solo segmento. Podemos ponerlo entre paréntesis. Al cuadrado. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. Ya lo escribimos así. Y al cuadrado más... Decíamos que esto era, pues lógicamente, este segmento más esto. Tenemos x más c al cuadrado. Bueno, como decíamos que esto más esto era igual a la suma de esto más esto, que es lo que tenemos aquí. Entonces tendremos que sumar esto más esto cuando le quitemos el cuadrado e igualarlo a 2a. Y ya tendremos la ecuación. Entonces si quito aquí al cuadrado, aunque sea algo chapucero, pues puedo poner aquí raíz cuadrada, ya que pasa como raíz cuadrada, y raíz cuadrada. Y el 2 aquí debajo. Bueno, entonces ya cojo el primero. Raíz cuadrada de... x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual todo a esto que tenemos aquí, raíz cuadrada de x más c, esto que tenemos aquí al cuadrado, más y al cuadrado. Perdón, esto lo íbamos a sumar. Lo íbamos a sumar e igualar a 2a. Bueno, pues esta es la ecuación de la elipse. Lógicamente hay que simplificarla y es un proceso largo. Entonces lo vamos a dejar así. Decir simplemente que la ecuación de la elipse una vez que queda simplificada, pues quedará x al cuadrado partido a al cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Bueno, pues esa es la ecuación de la elipse. Lo que pasa es que no me la suelen dar así. Por ejemplo, si me dan una ecuación de esta forma, 5x al cuadrado más 9y al cuadrado igual a 45. Bueno, entonces lo que tengo que pensar es en igualarla a esta. Entonces, para ponerlo primero pongo aquí un 1 y luego tendré que dejar solas las variables x y. Entonces, si dividimos todo, no se debe hacer aquí, sino en otro paso, pero bueno, lo vamos a hacer. Habría que bajar el más y el igual. Dividir todo entre 45. Tenemos otro color. Pondríamos el igual aquí abajo y aquí 45 y aquí 45. Bueno, entonces según eso ya lo tenemos igualado a 1. Y ahora tenemos que aquí hay 5 y aquí hay 45. Pues podemos simplificar 5 por 1 es 5. 5 por 9 es 45. Esto sería igual a x al cuadrado partido por 9. Más. Y aquí, pues también. 9 por 1 es 9. 9 por 5 es 45. Entonces tenemos y al cuadrado partido 5. Ya tenemos aquí la ecuación de la elipse. Bueno, y si tenemos esta ecuación ya sabemos cómo va a ser la elipse. Cogemos otra hoja y la ponemos aquí. Teniendo la ecuación entonces dibujamos los ejes. como este número es mayor debajo de la x pues va a ser elipse horizontal. Y ahora tenemos como esto es teníamos aquí al cuadrado esto es a al cuadrado igual a 9 y luego b al cuadrado igual a 5 entonces ¿qué número al cuadrado da 9? Pasamos el cuadrado como raíz más menos 3. Eso quiere decir que a partir del punto 0 1, 2, 3 1, 2, 3 menos 3 y 3. Ahí están las coordenadas. Eso quiere decir que la ecuación pues sería vamos a poner aquí x cuadrado partido 3 al cuadrado. Entonces este es el semieje mayor. Y ahora tenemos y al cuadrado 5 pues raíz cuadrada será 2,2 al cuadrado igual a 1. Bueno, entonces aquí cogemos 1, 2 coma 5 será esto pues por aquí más o menos. 1, 2 por aquí. Eso quiere decir que la elipse que tenemos es esta. Entra por ahí tangente viene por aquí y lo mismo viene por aquí la discontinua entraría tangente por aquí. Bueno, tenemos ese elipse cuya ecuación es esta. Sabemos ya que los vértices están a 3 unidades y menos 3. Y ahora vamos a ver dónde están los focos. Entonces como esto es 2,2 que se tendría cesto sin el cuadrado claro y esto es 3 de aquí a aquí tenemos ya que A es igual a 3 y que B es igual a 2,2. Ya sólo nos falta calcular C que es la distancia exacta donde están los focos. Pero como sabemos que aquí podemos colocar las 3 unidades y hacer centro entonces donde este arco corte aquí abajo ahí tenemos ya el foco. Lo que pasa que claro esto sería una forma gráfica de hacerlo para calcularlo pues si sabemos que esto mide 3 en el momento en que giremos cortará aquí. por tanto aquí también será 3 o sea que sabemos la hipotenusa sabemos un cateto y queremos calcular esta distancia porque el 3 sabemos que es de aquí a aquí pero el foco no sabemos hasta dónde llega. Entonces ya podemos escribir hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es 3 al cuadrado 9 igual a cateto al cuadrado que era 5 más C al cuadrado 9 menos 5 4 igual a C al cuadrado cuadrado pasa como raíz más menos 4 igual a C más menos 2 igual a C Bueno, sabemos entonces ya que C vale 2 o sea que la coordenada del foco tiene aquí el foco a distancia a dos unidades y a menos 2 aquí detrás. Bueno, acabamos de calcular el ejemplo a partir de esta ecuación lógicamente también nos podrían dar los datos tal y como lo teníamos aquí aunque sería mucho más lioso porque está sin simplificar. Bueno, por último la expresión gráfica hemos deducido la ecuación sin simplificar y para hacerlo gráficamente teniendo en cuenta que según el concepto de una elipse con los focos siempre la distancia esta más esta es igual al eje mayor solo en base a eso ya se puede dibujar y también teniendo en cuenta que esta distancia es igual que esta y determina ahí el foco. entonces se nos pide dados dos ejes mayor y menor se pide calcular puntos de la elipse mediante dibujo aquí cuatro unidades aquí otras cuatro bueno, entonces lo que podemos calcular rápidamente son los focos habría muchas formas de hacerlo vamos a ver simplemente esto ya lo podemos quitar pues dibujamos aquí una horizontal dibujamos aquí una vertical corta aquí hacemos centro aquí hacemos un arco donde ese arco corte aquí tenemos el foco el simétrico a igual distancia pues son cuatro unidades coma siete más o menos cuatro coma siete insisto que esto lo estamos haciendo gráficamente y no es preciso como esto que aquí los números nos dan más exactitud sin contar decimales etcétera bueno, entonces como sabemos que esta distancia más esta es igual a esta pues va a estar con que cojamos una distancia por ejemplo entre estos dos focos cojamos una distancia esta desde aquí hasta aquí y luego la distancia desde ese punto hasta aquí entonces tenemos esta distancia de aquí a aquí y luego esta distancia bueno, pues el concepto de elipse nos dice que en realidad el eje mayor o sea esto va a ser lo mismo que coger esta medida más esta y colocarla sobre los focos y hacer un arco igual que aquí hago un arco por ejemplo la distancia de aquí a aquí y luego esta distancia que es de aquí a aquí bueno, entonces cojo esta distancia hago centro en F y hago un arco o sea que siempre es la distancia de un vértice a un punto y centro en un foco y ahora cojo la otra distancia centro en el otro F y hago otro arco o sea hago aquí centro en F y hago ese arco y ahora hago centro en F y hago este arco la intersección de los dos arcos es un punto de la elipse si quiero coger otro pues por ejemplo cojo uno aquí entonces la distancia es mayor hago otra circunferencia ahora en rojo por ejemplo la distancia de aquí a aquí y ahora está el foco es este pues distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí entonces cojo esta distancia hago centro aquí y hago otro arco y ahora cojo esta distancia hago centro en F y hago otro arco tengo esa segunda distancia centro en F otra vez y aquí lo mismo esta segunda distancia y centro en F otra vez la intersección de los dos es otro punto bueno de esta manera vamos obteniendo puntos de la elipse hasta obtener ahí ya la curvatura suave de la elipse que entra tangente por este punto y este luego respecto a este eje de simetría tiene aquí su homólogo y lo mismo respecto a este eje que tiene su homólogo o sea que basta con hacerlos de un cuadrante nada más bueno pues ese sería el procedimiento para dibujar la elipse según su concepto entonces tendríamos que esta medida más esta estas dos en rojo pues como vemos aquí son iguales al eje mayor que es el concepto de la elipse que es el que se interesa que es el que se interesa para que se interese